de la permanente administración pública, que es la sexta sesión ordinaria, que fue convocada para el día martes 14 de febrero del 2023, y que siendo las 11.48 horas vamos a iniciar esos trabajos. Voy a empezar con la orden del día, que es la lista de asistencia y verificación del coro, en su caso la aprobación del orden del día, y empiezo con la lista de asistencia, que es la regidora Mónica Reynoso Romero, muchas gracias, el presidente Alejandro Barrerán Sánchez, presente, muchas gracias, su servidor Jorge Jesús por espaldas, la comisión está completa, y pongo también, agradezco mucho la presencia de la regidora Tania Magdalena, muchas gracias, de la regidora Laura Martínez, muchas gracias, Laura Robalcaba, de la regidora Martínez Robalcaba, muchas gracias a la regidora Sara, también, bueno, muchas gracias por estar aquí, y Joel, regidor Joel Sánchez, Salvador, perdón, Bautista, saludos a Bautista, saludos a Bautista, muchas gracias, y Omar Ortega, también, coordenador de desarrollo económico, les agradezco, y también a la abogada Gabriela Patrino. Gracias. Entonces, vamos a empezar, con la asistencia y verificación del coro, ha quedado propuesta y en su caso, aprobación del plan de trabajo 2003, número 3, asuntos varios, número 4, la usura. Entonces, voy a permitirme proponer a la comisión la aprobación del orden del día, los que estén de acuerdo, por favor, de levantar la mano, o si tienen algún otro punto vario para este, a favor, de levantar la mano, también. ¿Cuándo son sus preguntas? Primero, si tienen algún resultado vario, entonces, si no, pongan su consideración en la comisión del plan de trabajo. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el plan de trabajo. Voy a permitirme, tengo aquí en la pantalla de atrás, lo que es el plan de trabajo para la comisión judicial. Y voy a empezar su lectura. Dice el programa de trabajo de la comisión judicial permanente de la Administración Pública de la Ayuntamiento de San Juan de San Juan de Jalisco para el pleno 2023. Trae un índice que es la introducción, la integración, cómo se integra esta comisión, sus atribuciones, sus procedimientos para poder llevar a cabo los asuntos y el plan de trabajo. ¿Qué viene siendo? ¿Cuáles son los objetivos? La misión, el marco jurídico, las acciones de la comisión de iglesia. Me voy a permitir, conmigo, la lectura. Prácticamente son atribuciones que el reglamento interior nos estamos plasmando. Y me voy a pasar a la parte importante, que es el plan de trabajo para el 2023. 4.6, que es promover proyectos, reglamentos, actividades que optimicen el funcionamiento de la Administración Pública Municipal. Impulsar el uso de tecnología para mejorar el servicio que brinde la ciudadanía. Implementar proyectos y líneas de acción para la creación de políticas públicas abiertas y reglamento necesario. Impulsar proyectos que tengan con finalidad la mejora laboratoria del Gobierno Municipal, atendiendo lo previsto en la Ley de Mejora Laboratoria del Estado de Calixtos y Municipios, que menciona que la política pública y la mejor laboratoria abarca un proceso continuo y sistemático de análisis, revisión y modificación, creación o eliminación de normas, trámites y registros para diferenciar, agilizar y economizar los procedimientos que deben realizar los ciudadanos ante las autoridades administrativas, estatales y municipales, orientado a la simplificación de regulaciones, trámites y servicios. Dicha ley tiene como finalidad presentar la vida de la gente para que desarrolle su potencial a plenitud, mediante normas claras, trámites sencillos y gobiernos eficientes. Que las regulaciones despidan, generen beneficios superiores a sus costos y produzcan máximo bienestar para la sociedad. Nombra de la regulación y propuesta es el reglamento, una de las propuestas de cambio de modificación para este año es el reglamento del Código de Ética, regla de integridad para los servicios públicos, que es la conformación del Consejo de Ética Municipal, procedimiento normativo y aplicable de los comités de ética, aplicación de sanciones administrativas a los servicios públicos, certificación jurídica y a la aplicación de las sanciones. A raíz de lo que ustedes saben de lo que ha sucedido con la Contraloría y de algunas responsables de lo que sucedió en el último informe, la Contralora solicita la creación y la fundamentación y la conformación del Comité de Ética para asuntos de un castigo menor como tal, como amonestaciones. Entonces, no está bien conformado, no está bien descrito cómo se conforma el Comité de Ética, que existe ya un reglamento del Código de Ética y la intención, a través de la Comisión de Administración, es conformar ese Comité de Ética para esas sanciones menores. Nuestra siguiente propuesta es, nombre de regulación de propuestas, reglamento del OPD del Comité de la Feria, es ampliar las facultades de fiscalización del Ayuntamiento en los ingresos del OPD del Comité de la Feria, con todo y transparencia de los recursos públicos y ampliar el Consejo Directivo del OPD del Comité de la Feria. ¿Cuál es la intención? También, se dan cuenta que el día de mañana vamos a tener la presentación del informe del OPD de la Feria. La intención de esta modificación, que ya lo he estado platicando con el lector de la Feria, con estos días, es generar más fiscalización por parte del Ayuntamiento y también en esta Administración lo vamos a llevar a cabo. La siguiente es la modificación al reglamento de gobierno de Administración Pública Municipal. ¿Cuál es el siguiente? En realidad, ya lo vimos la semana pasada. Se aprobó un detalle importante en la delegación de facultades. Hay unos detalles, por ahí recuerdo perfectamente, Tania, que decías, ¿sabes qué? Esto se tiene que hacer directamente a la modificación del reglamento, sí, ¿cierto? Pero bueno, habrá que hacer más modificaciones pendientes que quedan. Y bueno, a través también del Comité, ahora sí, de la Comisión de la Administración, la Administración es presentar este movimiento a la modificación del reglamento de gobierno de Administración Pública Municipal, ¿sí? Inventar nuevos reglamentos para promover una cultura de paz e igualdad dentro de la Administración Pública y analizar leyes, reglamentos, manuales y demás disposiciones públicas correspondientes. Atentamente, los que integran esta comisión, su servidor Jorge Jesús Juárez Parra, la reglamento de Mónica Reynoso Romeo y el presidente Alejandro Garragan Sánchez, ¿sí? Entonces, no sé si hay algún comentario para el plan de trabajo, de estas modificaciones próximas para este proyecto, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay más, volvemos a consideración la aprobación de este plan anual, este plan anual para la Comisión Inicia Permanente de Administración Pública de los reglamentos. Lo deseo de destacar, Jorge, y de verdad te lo digo con mucha franqueza, no solo por este plan de un trabajo que se ve ambicioso para el año 2023, sino también lo voy a decir por lo que pasó en 2022. Esta comisión, por supuesto, es muy importante y me da muchísimo gusto que se haya enfocado en un tema legislativo, me da muchísimo gusto que estemos dando avances significativos en la materia de normativa regulatoria y que estés concentrado en tu trabajo legislativo. De verdad que se nota el trabajo que has venido realizando, no solo en esta, en otras comisiones, la Administración, la de Hacienda, y de verdad te felicito porque creo que pocos regidores le han entendido el tema legislativo, yo creo que eres uno de ellos que nos está poniendo la muestra a muchos de nosotros, cómo enfocar el análisis, cómo enfocar el trabajo, y me da muchísimo gusto que los objetivos que se están planteando en este plan de trabajo tienen productos muy tangibles que van a dar beneficio, no solo de la dinámica del propio gobierno municipal, sino sobre todo que se vean reflejados en mejores condiciones para los ciudadanos. De verdad, te felicito, te hubieran asignado mis compañeros regidores más comisiones, porque el trabajo que se requiere desde la reunión en muchísimas de las comisiones es verdaderamente enorme, y pues bueno, me da muchísimo gusto que estés tomando tan en serio esta responsabilidad del regidor. Muchas gracias por sus comentarios. Si no hayan comentado. Si no hayan comentado, nos gustaría que cuando30 esta sesión, que nos pudieras hacer o dos muy en lo personal, como Youzd – lo que es de la comisión, la información o los anexos que corresponden a cada punto, que no se presenta para irlo revisando. Creo que sí es importante ir conociendo, porque bueno, aquí nos puedes ir leyendo y lo que vamos asimilando y no tenemos el mismo tiempo, aunque convocas con 48 horas de anticipación, que nos des la información 48 horas antes o las horas antes que tú vayas a convocar para tener más conocimiento. Perfecto, mamá, ya se presenta. Sí, muchas gracias, pues nos lo toman en cuenta. Bueno, como es su consideración la aprobación del programa de trabajo de la Comisión de Inicia de la Administración Pública frente a nuestro plan grande para el ejercicio de los militares que están de acuerdo con la autónoma. Muchas gracias. Entonces, vamos al siguiente punto y el siguiente punto es la clausura. Son asuntos varios, no hay. El siguiente punto es la clausura y voy a pedir una voz de los paganos de pie para clausurar. Gracias. Siendo las 11.58, vamos a clausurar los trabajos de esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Inicia Permanente de la Administración Pública de la Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias.